Presiona el gancho en este juego Ahora lo enseñare Como, como, como juego, como juego, ¡Como juego esto! Yo quiero jugar esto, como juego esto Como juego esto, como juego esto Como juego esto Es menor Noo, no, no, no No quiero jugar nada no quiero jugar nada No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero jugar nada, yo no, no